Escuela bíblica, a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta a la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica, a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libro del profeta Jeremías, por Loel Brugner, el profeta de un Dios entristecido. Antes que te formasen el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, si de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son. Vamos a leer capítulo 44 de Jeremías, los primeros ocho versículos, los mismos con que terminábamos el programa la vez pasada. Así que estamos en capítulo 44, que se trata de la mentalidad que hay tras la idolatría. Y Jeremías intenta de recordar a los judíos en Egipto, lo que ocurrió en Jerusalén, que era una calamidad. Versículo 1, de 8, al principiar capítulo 44. Palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnes, en Memphis, y en tierra de Patros, diferentes partes de Egipto, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá. Y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas. No hay quien more en ellos. Causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme. Yendo a ofrecer incienso, honrando a dioses ajenos, que ellos no habían conocido, ni vosotros, ni vuestros padres. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses a dioses ajenos. Se derramó, por tanto, mi ira y mi furor, y se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción, como están hoy. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, porque hacéis tan grande mal contra vosotros mismos, para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho, de en medio de Judá, sin que os quede remenente alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses a dioses ajenos en la tierra de Egipto. ¿A dónde habéis entrado para vivir? De suerte que os acabéis, y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. Buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a otro estudio de las Sagradas Escrituras. Fije en lo que estamos estudiando. No hay un libro, como el libro que tenemos abierto hoy al libro de Jeremías, que nos instruye en las cosas eternas, porque tiene que ver con un eterno Dios, y la manera en que, bueno, principalmente, Judá le había ofendido. Y así aprendemos nosotros, y que Dios nos ayude de obedecerle, y andar en amor, y andar considerando cómo es él, tener este temor de Dios. Cronológicamente, lo que vamos a estudiar, este es el último capítulo que escribió Jeremías a los judíos que estaban con él en Egipto. A la fuerza, los capitanes esforzaron a Jeremías a ir con ellos allí. Y la tradición nos cuenta que lo mataron en Egipto, aunque la Biblia no cuenta de cómo murió. Lo que sigue en el próximo capítulo es un pequeño mensaje a su compañero Baruch, capítulo 45. Después, desde 46 en adelante, sigue profecías a las naciones, empezando con Egipto y los demás, con los que Judá tiene que ver. El libro termina repasando la destrucción de Jerusalén, algo que pasó años antes. Contaré un poco de historia después de la caída y la ubicación de los judíos dentro de Egipto. El relato nos habla de la idolatría del pueblo, que también ocurre mientras están en Egipto. Nos cuenta del resultado, el castigo por su infidelidad. Aprenderemos de la naturaleza del Señor y su reacción al pecado de Judá. Y por ella, veremos cómo lo trata en el día de hoy. Porque el Dios en los días de Jeremías es el mismo Dios de hoy. Dios aborrece el pecado. Es extremamente ofensivo a él y por eso bastante peligroso. Por eso, el castigo era y es severo. La religión, que solo es un intento de parte del hombre arreglar su propia posición, la posición caída. Y este intento infurece el Señor, no ayuda. Y se empeora la relación. Esto es algo que cubriremos en el programa de hoy. Espero que sea provechoso para nosotros y que nos ayude a ver que Dios ha provisto su propio remedio. A que podemos y a que tenemos que acudir. Bueno, me parece muy interesante ver la cronología de los eventos que han ocurrido desde el principio de este capítulo. Así que, por favor, permítame repasarla. La cuenta bíblica es muy precisa al fijar la conquista final de Jerusalén en el onceavo año, el mes cuarto y el noveno día del reinado de Sedequías, el último rey de Judá. La fecha de los eventos no es tan precisa en la historia mundial, pero seguramente nos ubica dentro del tiempo correcto. Así que, históricamente, Jerusalén fue derrotada entre los años 590 y 586 antes de Cristo. Este es según el calendario de la historia mundial. Nos cuenta muy bien cuándo aconteció en relación del último rey de Judá. Pero bueno, tenemos cuatro años o cinco años aquí dentro de las cuales estas cosas tenían que suceder, pero no tenemos algo tan exacto como el relato bíblico. Casi inmediatamente después, Nabucodonosor nombró a Gedelías gobernador de Judá. ¿Se acuerda? Hemos hablado de esto. Nabucodonosor, tenemos presente, ¿verdad? Nabucodonosor, que es el imperador, sobre el imperio de Babilonia, que reina en el mundo en aquel día. Muy bien comprobado en la historia de la humanidad, la historia universal, creo lo nombramos. Y Nabucodonosor es muy reconocido en la historia y lo estamos estudiando también en la Biblia. Un imperador verdadero y muy comprobado en la historia mundial. Gedelías fue nombrado por Nabucodonosor gobernador de Judá, que fue asesinado, también lo hemos estudiado, por Ismael dos meses después. Este se llevó consigo a la gente importante que estaba bajo el cuidado de Gedelías. Los capitanes, los capitanes del ejército de Judá, que estaban bajo el liderazgo de un capitán llamado Joanán, persiguieron a Ismael, el que mató a Gedelías y llevó a la gente. Ellos le persiguieron y, aunque fracasaron en capturarlo, ya que no consiguieron eso, pudieron librar a los prisioneros que él llevaba consigo. Estas personas, incluidas las hijas del rey, princesas, pues, del rey Sedequías, se hicieron seguidoras de Joanán. Durante un tiempo, fueron a vivir cerca de Belén, a un lugar llamado Gerutquimam. Y hemos estudiado un poco sobre este pueblo, este lugar cerca de Belén, y lo que tenía que ver también en la historia de Israel. Desde allí, rechazaron, desde Gerutquimam, rechazaron el consejo del Señor, dado por medio de Jeremías. Y se trasladaron a Egipto. No puedo encontrar cuánto tiempo pasó, desde que los capitanes, anteriormente que eran del ejército de Sedequías, la nobleza y los ciudadanos comunes de Judá, escucharon a Jeremías hasta que emprendieron su viaje a Egipto. Los capitanes se llevaron con ellos a Jeremías y a Baruc, su compañero a la fuerza, con ellos a Egipto. Entonces, trasladaron precisamente de Gerutquimam, donde estuvieron un tiempo, lo cual no es cierto, es incierto el tiempo. Pero llevan con ellos a Jeremías y Baruc, y van para Egipto, contra la voluntad de Dios. Cronológicamente, en el capítulo 44, está la última profecía que Jeremías entregó al pueblo en Taznes, de Egipto. Esta es la última palabra de Jeremías, aunque sigue capítulos después, ocurrieron los eventos anteriormente. Pero aquí, habla Jeremías en Taznes, donde la mayoría de los judíos habían mudado. La pronunció cerca del año 571 a.C., unos 15 o 20 años después de la caída de Jerusalén. En los capítulos del 45 al 51, hay profecías dadas a otras naciones que había pronunciado anteriormente. Después de esta profecía, según la tradición, Jeremías fue apedreado en Taznes. Y son tradiciones muy confiables. Y fue apedreado por su propio pueblo en el año 570 a.C. En el versículo 1, vemos que los judíos se han esparcido por tres lugares más en Egipto. Además de en Taznes, uno era Migdol, cerca del Mar Rojo. Menfis, probablemente el Cairo moderno. Y Patros, una provincia al norte de Egipto. Bueno, los judíos estaban ya esparcidos en Egipto, pero la mayoría en Taznes, que era donde el faraón tenía su trono. Creo que a todos nos desconcierta saber que los israelitas se alejaron constantemente de Jehová su Dios para caer vez tras vez en la idolatría. ¿Por qué habrá pasado esto vez tras vez? Sucedió después de la conquista de Jerusalén. Un castigo por el mismo pecado de idolatría. Y en este capítulo, los judíos expresaron una mentalidad equivocada y condenable que les condujo a la idolatría. Hay algo tras la idolatría, no es sencillamente que se caen espontáneamente en el pecado. Hay un proceso y hay una mentalidad que los lleva a esa condición. El Señor Dios les recordó las calamidades que habían sufrido Jerusalén y todo Judá solamente 15 o 20 años antes. Fue un golpe devastador que dejó a la tierra sin apenas habitantes. Fue su juicio aplicado como retribución a su pecado. Recuérdalo, hay retribución por el pecado. No se escape nadie. En particular el pecado de idolatría. Su caprichosa devoción a los dioses falsos provocó la ira de un dios celoso quien les había formado como una nación desde el tiempo de los patriarcas, muchos siglos antes. Entonces hay que ver aquí lo que Dios siente cuando la gente cae en la idolatría. Siendo que Él les había formado desde muchos años atrás y había cuidado de su pueblo durante estos siglos. Es un dios celoso. Les había hecho vivir y descansar bajo su protección como una posesión especial. Sin embargo, abandonaron a su Dios y Creador con toda su gloria para seguir a ídolos extraños llevados a Israel desde otros países. Su celos celos. Escucha esto, amigo mío. ¿Por qué está celoso Dios? Aquí lo vamos a ver. Su celo nace de su amor. Por, es un celo amoroso. Un celo producido por su abandono de su Dios Jehová. Bien, hay que saberlo. El celo es producto del amor. Por Dios con amor, había construido, había formado, había fundado esta nación. Y lo había cuidado, como he dicho, sobre siglos. Y continuamente ellos le dan la espalda y van en los caminos de idolatría. ¿No es justificado Dios por su celo? ¿No es necesario Dios manifestar su ira contra sus acciones? El Señor Dios les recordó las calamidades que habían sufrido Jerusalén. Y los ha estado avisando continua y fielmente a través de muchos profetas. Acerca del aborrecimiento que él sentía hacia su adulterio espiritual. Es como un marido Dios aquí, cuya esposa le abandona por otro o otros. Los idólatras siendo dioses ajenos, los ídolos, perdón, siendo dioses ajenos. Y ellos están adulterando con ellos en lugar de quedarse fiel con su marido Jehová. Bien, fueron advertidos desde muy temprano cuando vino la tentación. Y los profetas continuaron avisándoles durante toda su historia, obligándoles al arrepentimiento. Su paciencia, la paciencia de Dios, se extendió hasta el tiempo en el que ya no hubo más recursos. Si no, cayó una retribución severa. Escuche su pasión mientras le suplica. Escuche especialmente este versículo 4 y lo estoy leyendo de la Biblia textual que es muy literal. La palabra O, la palabra O, es importante. Una palabra muy pequeña, pero muy importante porque es una expresión de pasión, de una emoción muy profunda. Dios hablando a Dios hablando a su pueblo con pasión, con tristeza. Oh, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Dios no puede cambiarse. Él aborrece el pecado y lo aborrecerá. Siempre. Dios tiene este aborrecimiento y no hay nada que lo puede evitar, y aún Él mismo no puede evitar el aborrecimiento por el pecado. Pero puede ser aplacado. Aplacado. Y esta era la obra de la cruz. Aplacar la ira de Dios contra el pecado. ¿Y cómo lo hizo? Poniendo fin al pecado. Mientras que hay pecado, hay aborrecimiento de parte de Dios. Pero Dios, en Cristo Jesús, quitó el pecado y aplacó la ira de Dios. Es la única forma. Bueno, vamos explicando, vamos viendo cómo es Dios. La Biblia es la revelación y si no aceptamos lo que la Biblia nos explica sobre quién es Dios, ¿quién nos va a explicar? Dios nos ha dado su Biblia por este propósito, precisamente, de que nosotros podamos conocer correctamente el Dios de la Biblia, porque Él es el único Dios que existe. Y no podemos desviarnos de la Biblia para poder conocer a Dios. Es la revelación correcta de cómo es Dios, precisamente cómo es. Hago una pausa en la exposición para enfatizar la realidad aterradora del odio en el carácter de Dios. El que ama de forma inmensurable. Y eso es. Dios ama de forma inmensurable. Tampoco, perdón, también, déjame repetirlo. Dios ama de forma inmensurable. Su amor no tiene fin, pero a la vez también aborrece de la misma manera. Inmensurablemente. Hay un cielo, pero también hay un infierno. El amor de Dios apreciado nos lleva al cielo. Pero el pecado contra Dios, el adulterio espiritual, como está manifestando en Israel, Él nos lleva o llevará la persona a un castigo eterno. Tanto es el amor de Dios tan precioso. También es la ira de Dios contra los que desprecian su amor. Su amor por su pueblo fiel les conduce a un paraíso eterno, digo. Y su odio por los que rechazan su amor resulta en la condenación. No ignores ni niegas la verdad que la Biblia nos retrata claramente. La culpa no reside en Jehová de Israel, creador de todo, sino en la perversidad del corazón humano. El Antiguo Testamento utiliza el ejemplo de Israel para revelar el motivo de toda la raza humana. Sea, Israel no era peor que cualquier otra nación. Los judíos no son peores que cualquier raza humana. Todos estamos en la misma situación, pero Dios utiliza a los judíos para manifestarlo a nuestros ojos en la Biblia. Y esta condición ha estado indicada desde la caída de Adán y Eva. No, Israel no tiene ninguna intención de escuchar la voz de Dios que le llama a que se arrepienta de su adoración a dioses ajenos. Eso es lo que estamos estudiando en estos ocho versículos. Mi deseo es que una creación rebelde empiece a sentir el terror que debiera producir lo que está escrito en el versículo 6 de su santa palabra, donde habla de mi ira y mi furor. Ve el versículo 6 y tiene la Biblia abierta. Se conmueve el corazón de un Dios omnipotente que puede ejecutar su sentencia divina a un nivel infinito, más allá de cualquier repercusión que pudiéramos imaginar que fuera inventado por el hombre. Hemos leído cómo cayó sobre los muy ancianos y los muy pequeños, los más nobles y los más comunes de Judá. Dios hace recordar estas cosas a hombres arrogantes. Si puedes ver en el capítulo 43, lo que estudiábamos la vez pasada, versículo 2. Lo que han visto con sus propios ojos, ellos, con quienes está hablando aquí ahora Jeremías, ellos habían visto con sus propios ojos. Dios, esa destrucción, menos de dos décadas atrás, pudieron ver cómo la ira de Dios se enciende, pero no han aprendido. Su terca resistencia no ha podido cambiar a un Dios inmutable. Dios no va a cambiar. No hay nada que la humanidad pueda hacer, ni ha podido jamás, para dañar el carácter del Señor. Él es quien es, y no cambia. Debido a su compasión, Él se preocupa por el daño que se hacen a sí mismos. Escucha la verdad que Jesús declara a Saulo de Tarso. Escucha, dura cosa te es, no dura cosa me es, dura cosa te es, dar coces contra el aguijón. Israel hizo daño a sí mismo, como Saulo de Tarso estaba haciendo daño a sí mismo cuando perseguía a la iglesia, solamente dañó a sí mismo. Si quieres ver este versículo, o cuando menos apuntarlo, es Hechos capítulo 9, versículo 5. La humanidad está en el camino, muchas veces transitado, de la autodestrucción. Lo hemos visto en versículo 7, lo que acabamos de leer al principiar el programa. Lo voy a leer otra vez. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos, ves? Para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho, de en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno. Y versículo 8, otra vez, Haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, ¿a dónde habéis entrado para vivir contra la voluntad de Dios? De suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Dice Dios. ¿Por qué? ¿Por qué hacéis daño a vosotros mismos? Ahora, otra cosa. Las obras religiosas de las manos humanas provocan también la ira de Dios. Creo que subestimamos su disgusto hacia las intenciones y esfuerzos humanos. Pero esto es algo a lo que la Biblia se refiere muchas veces. Los esfuerzos religiosos son las esfuerzos humanos y no vale delante de Dios. Es un intento humano de intentar, de arreglar el problema. Y el hombre no es capaz, es una arrogancia, es una soberbia, intentar de hacer esta obra. Pero Dios sí ha ofrecido un remedio. La historia empieza desde Génesis. Cuando el Señor rechaza, ¿recuerda esta historia? El Señor nos rechaza la ofrenda presuntuosa de las manos de Caín. ¿Sabe qué era el sacrificio o la ofrenda de Caín? Era un acto religioso. Un intento humano de ponerse bien delante de Dios. Fue en vano. El Señor no lo aceptó. El escritor de Hebreos enseña la insuficiencia de los esfuerzos humanos. Al apuntar al ministerio, este es Hebreos 8.2, Hebreos 8.2, donde apunta al ministerio del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Lo que hizo el Señor y lo que no hizo el hombre. Dios siempre manifiesta su disgusto a los esfuerzos, las obras humanas. Las manos humanas producen ídolos. Los judíos han ignorado con determinación la palabra del Señor que les advertía de no ir a Egipto. Jeremías les habló claramente la palabra de Dios, pero de todos modos se fueron. Y ahí en Egipto, precisamente, ya residen, habiendo adoptado su idolatría. Desobedecieron para su propia vergüenza, cayendo bajo la maldición, perdiendo también su nacionalidad ahí. ¿Has captado la maldición dada por Moisés? En Deuteronomio, capítulo 28, versículo 63, os advierto, os animo a apuntar estos versículos por su importancia. Deuteronomio 28, versículo 63, que Moisés habló a los judíos en Egipto, desde muy temprano en su historia. Fíjate que los dijo, siglos atrás. Se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Otras maldiciones de este capítulo están cumpliéndose también. En versículo 62, por ejemplo, dice que daréis pocos en número. En 64, Jehová te esparcirá, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste ni tú ni tus padres. Así, dándonos dos ejemplos, entre varios. Vamos a seguir leyendo el capítulo, empezando con versículo 9, ahora hasta versículo 14. Está el Señor recordándoles la maldad de sus antepasados aquí. ¿No os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres, de vuestras maldades, y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, ¿ves? Siempre hay resultado. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, He aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a todo Judá. Y tomaré al resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto para morar allí. Y en tierra de Egipto serán todos consumidos. Caerán a espada y serán consumidos de hambre. A espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor. Y serán objeto de execración de espanto, de maldición y de oprobio. Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén con espada, con hambre y con pestilencia. Y del resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí porque no volverán sino algunos, sí, fugitivos. Mira, hemos hablado de este asunto que Egipto es la cosa simbólica. Tenemos que recordar esto. En el Antiguo Testamento tenemos muchas sombras y cosas simbólicas. Y Egipto es simbólico del pecado. Y al volver a Egipto era simbólico de volver al pecado. Y Dios nunca quiso que su pueblo volviera allí. Les había amonestado por medio de Jeremías que quedara en Judá. Pero rechazaron la palabra y tercamente fueron a Egipto. podemos esto aplicar a la persona que ha escuchado el Evangelio y sabe que es el camino de la salvación pero quiere volver de todos modos al pecado. Quiere seguir sus caminos, sus costumbres y este enfurece a nuestro Dios también. recuerda hay un cielo y hay un infierno. Esto no cambia. Dios es capaz de llevarnos al cielo gracias a Él por su plan de salvación. Pero también es capaz de enviar el desobediente que le rechaza al infierno. Los capitanes, las princesas y probablemente el pueblo común también sabían acerca de la historia de Israel pero prefirieron ignorarla. Si ignoramos la historia la repetiremos. Es asombroso ver cómo la verdad de la historia puede desvanecerse desvanecerse hasta el punto de olvidar sus lecciones. Estos rebeldes tenían el mismo Antiguo Testamento que tenemos tú y yo, repleto de historias de idolatría y otros pecados terribles. las lecciones históricas empiezan en los libros de Moisés pero con Josué empiezan los libros dedicados a la historia. Después está el libro de los jueces seguido de los reyes repleto de los atroces pecados contra Dios y sus semejantes. El texto habla de las maldades de ellos y de sus mujeres. Recordamos a Dalila la esposa de Sansón y a Mical Jezabel y a Talía esposas de Reyes Ellas fueron malas y idólatras y continuaban existiendo entre los refugiados en Egipto. el orgullo como siempre está en la raíz de todo pecado y tanto hombres como mujeres rehusaban ser humillados. Por favor observe que los pecados del Espíritu son prominentes y mucho peor que los pecados carnales. ven lo que estoy diciendo que hay pecados espirituales como hay pecados carnales. Uno sale es manifiesto obviamente visiblemente otros ocurren dentro de la persona y no son visibles pero si se manifiestan visiblemente. el orgullo nadie lo ve el egoísmo tampoco y la arrogancia encabezan la larga lista de pecados espirituales seguidos por una falta o ausencia total de temor de Dios. Han tenido temor la Biblia nos contó en versículo 10 existía en ellos un espíritu de anarquía no querían obedecer al señor soberano ya hemos visto que Dios se identifica como el señor de los ejércitos que significa todo el ejército celestial para derrotar a sus enemigos también se llama el Dios de Israel demostrando su posesión absoluta sobre la nación esto es maravilloso si lo que significa es que sus ejércitos y su posesión se activan para cuidar y proteger a los suyos pero es espantoso cuando su persona y sus ejércitos son dirigidos contra nosotros como explica versículo 11 después de dirigir la profecía contra todo judá ahora vuelve a proclamar Jeremías el futuro de este remanente de judíos que aunque pocos en número están desafiando al Dios todopoderoso han desobedecido a su palabra y han descendido a Egipto buscando protección de ellos pero será su sepulcro recuerda su clamor de falsa esperanza en el capítulo 42 14 escucha no dijeron sino que entraremos en la tierra de Egipto en la cual no veremos guerra ni oiremos sonido de trompeta ni padeceremos hambre no no la desobediencia nunca termina bien la espada la espada el hambre y la muerte oscurecen su futuro amenazándolos a todos desde el capitán hasta el pobre y hasta el siglo 21 aprendemos de su reproche y maldición es una lección de la historia que tenemos que aprender por eso estamos estudiando esta historia los que escaparon del castigo en Jerusalén e intentaron huir a Egipto huyendo de la mano del Señor no podrán tener éxito como el hombre jamás podrá tener éxito en un camino pecaminoso las mismas amenazas contra Jerusalén que ya hemos estudiado ya hemos visto les alcanzarán en Egipto la espada la maldición el oprobio no hay escondite en el mundo que Dios no pueda descubrir en general todos los que están en Egipto serán destruidos será demasiado tarde cuando puedan ver que no hay refugio en Egipto y que su único esperanza está en Judá sin embargo el Señor también les corta esa esperanza porque no hay arrepentimiento ahora ni temor de él no hay remedio donde no hay arrepentimiento ahora vuelven sus ojos hacia Judá pero les será negado al final sólo unos pocos volverán vamos a seguir con la historia la última historia la última profecía de Jeremías antes que le apedrearon no aguantaba sus profecías si hubieran querido arrepentir todo iba a ser resuelto pero rechazaron amigo mío el hombre sigue rechazando a su Dios en el día de hoy le da la espalda que esas son las pruebas del siglo 21 la teoría de evolución que nos quieren decir que no hay creador no hay creación el hombre es independiente el hombre puede hacer lo que le da la gana no tiene que tomar en cuenta a Dios la misma la mismísimo rebeldía existe en nuestros días y amigo mío Dios lo va a castigar Dios lo va a castigar y los que mueren sin Cristo cada quien que muera sin Cristo experimentará personalmente el castigo eterno por eso animamos a cualquier persona que nos escucha por el amor de Dios Dios es celoso no rechaza este amor y no enciende su ira no lo enciende no lo provoca a celos seguido por la ira aprovecha de su gran amor el amor que envió del cielo a su hijo crees que podemos rechazar este hijo de Dios amado desde antes de la fundación del mundo con quien está bien complacido Dios y no ver resultados por rechazarle lo crucificaron cuando vino y seguimos contra Dios si no aceptamos el remedio que nos dio y con estas palabras os dejo amigo la palabra que os estoy diciendo es una palabra de parte de Dios que es que sale de su corazón de amor rogándonos arrepentirnos para que andemos bajo su bendición yo sé que hay personas que nos están escuchando ahora que están andando bajo su bendición lo que estamos aprendiendo y lo que Jeremías nos escribe es para que entendamos los resultados de una vida de terquedad están allí para eso y por eso estamos estudiando porque bueno la gente y lo que han sufrido fue mucho en los días de Jeremías pero no tanto como ahora cuando los miles de los miles rechazan su amor y van en el camino de la perdición hermano tú y yo tenemos que avisarles es un amor es una compasión poder avisar el peligro es como si un hombre está sufriendo o está dormido en una casa encendida y hay que avisar hace poco pasó esto en la casa donde vive mi hijo y mi nieto y mi nieto sal salió inmediatamente a avisar a todos en la casa que estaba la casa encendida y se salvaron todos pero si no hubiera avisado bueno ya tenemos que despedirnos hasta el próximo programa que Dios los bendiga hermano mío que siga fiel en avisar a tus amigos a tus parientes de un Dios que quiere salvarles que Dios te bendiga que Dios te bendiga